Yo soy Dragon y está conmigo mi queridísimo poder Uy, Changuito ¿Qué pasó, mis carnes? Es que me confundí por todo eso Pero yo soy Changuito y vamos a un Bad Dude Again De algo fuertesón Algo puberto Vamos a ver de qué se trata Este es el juego que están diciendo en nuestras pantallas Que todo mundo lo conoce, se los prometimos Se los tenemos, se los damos, se las dejamos que De la compañía Caneco Ese es el juego de Uy, no por No por el juego, no por de la temporada Vamos a darle, esto es Alspanik Super S Deluxe Edition Vamos allá, vámonos Vamos a darle, mi querido Changuito Si sigue jueves, no jueves Ajá, suena como un gatito Gals, Panic Vamos a poner, uno Es un juego, señores y señores De Es con esta Lo bueno es que No lo cortaste Pues es que se iba moviendo esta cosa Entonces, este juego Inició, señores y señores En la época de los ochentas Creo que noventas, ¿no? No, en principios En el cual Pues es un rompecabezas ¿Pusges? 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 Ah, ay, jole Este sí te lo debo ¿En qué modo dejo? ¿En qué? ¿En qué lo catalogaríamos? Entonces el chiste Es de que nomás vas armando Como rompecabezas Es el puntito Que viene en el centro de la pantalla El rojo con azul El enemigo es el güey que le acaba De disparar la esfera esa Y él tiene que ir armando a la chica Si te vas en lo negro No hagas lo negro Porque te empiezan a quitar puntos Aunque las peces te dan poderes ¿En lo negro? ¿Cuál? O sea, ¿es todo esto? Ajá, esa parte ya te empiezan a quitar ¿Te acuerdas que igual en el otro Si hacías unas horas Te quitaban puntos ¿Te acuerdas? Ajá Aquí es lo negro Toda tu zona que tienes que desbloquear Es la parte azul Y el porcentaje está en medio de la pantalla Que dice que ya llevas el 11% Ah, ok, ok, ok Entonces por ejemplo Ahí vete en diagonal hacia Oye Oye Por ejemplo ¿Te acuerdas que en el gasparding original Podías capturar al enemigo final? Ajá Y ya está Ya está el cinto ¿Qué pasa si? Puedes hacerlo Dan como que cierta tolerancia Power Pero si le sigues Te empiezan a bajar No, rellenar esos peces Es que las peces te dan poderes Igual ese azul Esos son poderes para ti ¿Qué puedes hacer sin peces? Ah, mira Por ejemplo Ahí lo congelaste Pero abusado No te confíes mucho Dura poquito Bueno Aquí ya lo encerré Ah Otro punto también, Changuito Como sigues desbloqueando la zona negra Va a llegar un momento En que se te acaba el tiempo Y se te va a expandir Se te va a agrandar la imagen Entonces vas a tener que desbloquear Toda la chica del cuerpo entero Entonces ¿Qué más? Ah, ok ¿Te das cuenta? Te nada más tienen un Tienes un cuarto de su cuerpo Pecho, digamoslo así Pero Estás abajo A ver Ah Ya bajaste Toda la zona Toda la zona que no debías Es que lo hice así porque A ver Si la haces Ahorita por ejemplo Ah, ya se fuese abajo del maldito Ah, ok Ya tienes que desbloquear todo lo que te decía Ya va Ok, ok Y ya se va Ya te estás diciendo que te apures el tiempo Ay, ay, ay Este primer jefe está bien Ay, ay, ay Espérate a ver el siguiente y vas a ver Sí, entonces este juego es así chicos Nada más que esta versión es la versión light Tranquila Yo creo que sí Porque estaba el Girl's Panic Y el Girl's Panic El original Las chicas salían como Ropa, ¿no? Sí, era como por Por nivel, ¿no? Ya en el tercer nivel Porque al principio Sí Era como que Versiones caricaturizadas Como esta Donde primero era así vestida Sexy Ya después en bikini Y ya la tercera Era ya como que versión real Era una foto ya de la chica Pues ya Sí, obviamente chicas asiáticas Era un morbo para todos aquellos Que eran tacos en aquella época Por ejemplo, ese rayo Lo disparó hacia abajo Pero si hubiera disparado hacia arriba Te hubiera quitado toda esa ¿Ah, sí? Sí Pues te digo Ahorita pues está Tan modo fácil ¿Qué te mató? ¿Te mataron? No Pero rápido, rápido, rápido Ah, sí, mira Y ya está arriba Entonces ya Ya ves lo que hace ese nivel Sale la chica así completa Sí, así son todas De hecho, ¿no? Ajá En la primera, ¿no? Ah, no En la primera, ¿no? En la primera, ¿no? A ver Primer juego Pero de aquí no pasa Si te das cuenta Ya pasamos al siguiente Nos pasa una chica en la nieve No, de aquí no pasa Te digo Es que el juego está más Más light Como tú lo dijiste Solamente ahí Creo que solamente sufre Y ese es un mito que tengo Cuando llegas al 100% Perfecto Ajá Cuando Oh, te da de como ese Ese plus Esa 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 Ay, güey A ver 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 Esos 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 De los mando Despacio Así es Este es el juego Super Esos 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 A varios Este Jugadores Que hacen Como una especie De rey Como una T Y al final Pum Le daban Ya con un solo Este Llega Las completaban Pero pues no Nunca supe Esto Tienen Su Mañana Cada Juego La gente Que ya Es para Hay que Los que Hacemos A la Vida Esto Imagino Que me Ha de Dañar Hay Tela Arañas Hay Unas Bolas Que te Avientan Que te Vuelven Lento Estés Ahí Siguiente Ay El batón Entonces Se trata De este Juego Chavos Y bueno Pues no Podemos Pasarles Por hoy Agarra Todas Esas Verdes No te Vieras Es que La línea Sin salir Este Por Políticas De Youtube Es que Por alto Es Así Y Tiene Un De Ahí Se Desaparecieron Que Mamm Entonces Por Políticas De Youtube No Podemos Sacar El Original Que Ha Estado Muy Interesante Yo Creo Que Le Habría Encantado Si Por Así Y Este También Hay Gals Panic Que Inversión Inbad Y Llegué a ver Unos Como Gals Panic Pero Yo Creo Que Han Hacido Como Versiones Piratas Pero Según Escogías A Robocopia Pero Es el 2 Así Es el 2 Pero No te lo pongas También Porque Es la misma Matemática Que Ese También Estaban Fuertes Son No Me Acuerdo Llega Un momento En que Estabas En equipo Con Tu Compañero Pero Había Un En que Si Tienes Que Pelear Contra Él ¿Te acuerdas De Esas Misiones De Los Simpsons? ¿Te acuerdas De los Simpsons? ¿Te acuerdas En la misión Del globito Que Tienes Contar Un Globo? Ajá Algo Así Más O menos Las Pantos Y Estas Contrías Que Desbloquemos Más La Mayor Parte De La Imagen Una Caricatura Como Caricaturas Porque En el Original Imágenes Asiáticas De Mujeres Insexos As Y Si Si Perdón Tuve Que Decirlo Así Ok Creo Que Tengo Un Poquito Volumen Déjame Subirme Más Ok 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 Ahí Estoy Así Es Ese es El juego De Girls Panic Mi Quido Changuito Ya no Como 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 Tiene Tiene Mucho Que No Grabas Ahí Está Pero Vean El chiquito Bien Entretenido Y esas Explosiones También Si te Zafas ¿Viste Cómo Se vuelve A complicar Se pone Más Complicado El enemigo Es que Está Bien Grandote El cabrón Ya no Puedo No Pues es que Si me Muevo Pásate Para Acá Mi Hijo Agua De Esperar Ahora Si Ahí Eso De Cole Ya no Más Te quedan 2% 1% Hasta El 80% Si El 80% Ya está Si Pero Te digo O sea En el 80% Lo desbloqueas Hasta Ahí Pero Ya De ahí Ya no Avanzas O sea Ahí Te quedas Y Pues Nada Más Ese es Tu premio Tienes La chica La chica Y Órale Date un ojo Date un ojo Con la chica Ajá Entonces Y de hecho Te marcan 89 80 De cada Chica Pero Si llegas Al 100% Si Según Yo Aunque sea De caricatura Si sale Si sale Ah caray Ah caray Pues No me lo pidan Chicas Porque No creo Hacerla Si Está complicado Si Está complicado ¿Dónde Llegas A ver Esa De Gal's Panic La Primera Igual En Arcade Si En Arcade Si Siempre Fue En Arcade Había Una Farmacia Que Tu La Ubicas Muy Bien Porque Llegaste A pasar Por Ahí Esa Farmacia Antes Estaba No Era De La Mera Esquina Siempre Pero Pero Donde Estaba La Mera Esquina Tenía Las Arcades Ahí Que Pues Quiero Si La Llegaste A ver Porque Ahí salías De la Secundaria Entonces Tenía Arcade Siempre Esa Farmacia Pero en aquella época Siempre Siempre Dueños Que Pasaron Y Fueron Es lo que Te decía Que Esa Cuando veas Ese Punto Es como Un Francotirador Algo Así Yo Lo Asocio Y Tiene Un Chingo De Maquinitas Y Ahí Te Va A Matar Entonces Él Tenía Sus Juegos Hay Conocer Fighters 2 El Gals Panic El Pou Te Acuerdas Del Pou De Vamos A ver Juegos Un Juegazo Poca Y Lo Tenemos También Esas Son Las Te Atrapan Y Te Vuelven Lento Aunque Estés Ahí Te Atrapan No Te Matan Pero Y Si Te Atrapan Esas Y Te Manda Las De Explosión Aunque Estés Ahí En Tu Zona De Confort Muy Bien Ah Entonces Ahí Donde Conocer Si Muchas Muchas Este Muchos Juegos Ahí Los Conocí Aunque Hay Un Juego Un Juego De O Ya Imposible Te Había Había Un Local También De Arcades En Aquella época Abrió Poco Tiempo Conocimos Un Juego Que Nunca Hemos Probado Y Me gustaría Algún Día Probarlo Y Es De 4 Igual Que Son Ser Riders Pero Se Es Que Si Explotas Y Te Mata El Juego Se Llamaba Desert Storm Me Suena Que Son Tres Soldaditos Diferentes Como Los De Vendetta Pero En Vendetta Es Más O Menos Como Final Fight Pero Caricaturesco Como Japonés Un Videmob De Golpes Así Pero Eso De Punk Está Buenísimo Ya No No Ah Caric No Ay Caric Pow Pow Ah The Prisoner Of The Prison Prisoner Of Pow No Me Acuerdo Cómo Significaba La B Que También Era Un Videmob Tipo Double Dragon Eran Dos Soldados Que Se Escapaban De Una Presión Así La Vibratura Es Pow Pero Es Prisoner Of No Sé Qué No Me Acuerdo Qué Significaba La B El Pan También Ahí Lo Tenemos Si Quieres También Está Pan Está Double Bubble Pop También Bubble 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 Ah Sí También Ahí Tenemos Este Ahí Lo Tenemos Está El Premio Es Bastante Like Como tú Dices Está Light Solamente Te digo Que Que llegas Al 100% Que Está Complicadón Todo Lo Que Se Hacen Así Está Más Pues Así Es Te Digo Son Los Minijuegos Que Hay Igual En El Dos Creo Que Aquí Si Lo Logras Otra Vez También Si Te Sale Este Sí ¿Cómo Lo Es El Juego Bastante Entretenido Pero Pues Sí Como Que Le Falta Ese Grado De Cochinese Esa Motivación Ok Cochinese Van A pensar Que Si Estás Bien Cochinado 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 Ay Chinga Nos Volvieron A Soltar A La Misma A Lo Mejor Elegiste Eso Sí La Verdad Nunca He probado Porque Yo ya he Acabado Robo Eso Te van a ver Eso Te das cuenta Ahorita Vas La chica Ya sale Más Si repite La chica Ya sale Más Subjetiva Así Si No mal Recuerdo Si Me Equivoco Pues Ya Me Dices Pinche Chismoso Mentiroso Ya no Vuelvo A venir Me Voy Con El Que Fren A Grabar No Creo Que Si Estás Mintiendo Porque Miren Se ve Igual No Lo Sé No Lo Sé Diría Mi Cabecita De Algodón Yo Tengo Otro Pero Si Te das Cuenta Del Enemigo Se Ya Viste Que Esos Rayos Al Principio Eran Bien Lentos Está Como Más Dificultoso Hay Una De esas Pinches Sierras De Otros Enemigos Que Tú Dices Ah Están En El Mapa Pero Están Pajarendose Haciendose Pendejos Pero No Changuito Como Que Así Nomás Están Están Cazando We No Son Tan Pendejos Abusando Ahí Se quedaron Como Te doy Chance We Pero Ya Mamás Te palo Esa 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 Llama Más Temprano Llama Morgan Como Estábamos Diciendo Te fuiste A entregar Solito Solito Grandísimo Juego La Entretenido Entretenido No tanto Por Si se dan Cuenta No es tanto Por el morbo Sino por La dificultad La dificultad Que tienes Estar llenando Estos Y como Que La verdad Siendo En estos Ya también Y entrando En la parte Del Ya lo llenamos Y ya Ajá Este Si No Pero No 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 Nunca hagas Eso Si lo tienes Que atrapar Con maña Con Con Estrategia Si quieres Hacer eso Así De Que no No Viste Ya Como Se murieron Rápido Si Si Le digo Son Mañosas Un juego Muy tramposo En ese sentido Muy Muy Tramposo ¿Viste? Entonces Te decía De este juego Pues que si De algún momento Si te levanta El morbo Como diciendo Híjole Quiero Quiero verla Toda A ver si Realmente Pero Pero si Tienes Y a ver Se atrapa Ahí está Pero si Te dice Cuenta Explota Pero Ahorita Ya no Tarda en salir Según yo Sí Ay Buena Chiriza No Pero si Estaba En mi No Si explota Aunque Estés Si es una Explosión Aunque estés En tu zona De Segura Te matas Ahí está Hemos terminado Este A ver ¿Quieres que ahí lo paremos? Sí Estamos en más o menos tiempo Pues ahí está el Galspanic Porque ya tampoco No les queremos No Acabarlo Sí Pero mira Sí cambió La imagen no es la misma Bueno sí Como que está más Alzadita las piernas Ajá Un Galspanic bastante Light Se puede decir Como lo dices Porque el primero Sí está más Está más intenso Pero bueno Hay recomendado Para que Porque sí está divertido Así es Cuestión del reto De llenar el Pich cuadrito Así es Pues bueno Pues vámonos de aquí ¿No crees? Yo quiero jugar Pero pues bueno Ah sí Te avientes una Antes de irnos No ya vámonos No pues Sí vamos a empezar así Y esta se ve así Como que es la mejorcita Pero no Ah no No ok Pues vale pues chicos Esto fue el Back to the Game Yo soy Draco Y estuvo conmigo Changuito Nos vemos en la próxima Recuerden Suscribirse Darle like Activar la campanita De notificaciones Que lo pueden ver aquí abajo Y Nos vemos en la próxima Felices juegos Dino al Game Over Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices juegos Adiós Outro 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 Gracias por ver el video.